Con el fin de ofrecerles una educación de calidad y mejores condiciones a los estudiantes de la provincia, el Ministerio de Educación Pública invirtió en el último año casi 30 mil millones de colones en infraestructura educativa, transporte y alimentación en Punta Arenas. Dentro de las obras de infraestructura educativa que incluye la finalización de las mejoras en centros educativos como Beret en Corredores, Sabanillas en Cotobrus, Colegio Técnico Profesional Humberto Meglioni, también en Cotobrus, Liceo Rural de Salitre en Buenos Aires y Valle de Iquiz en Osa, para ayudar con la alimentación con el objetivo de atender al estudiantado afectado por la emergencia nacional provocada por la pandemia de COVID-19. El MEP trabaja para garantizar alimentación y traslado a la niñez y juventud de la provincia del Pacífico. Steven González, viceministro administrativo del MEP, manifestó que a pesar de los grandes retos en materia fiscal, se ha hecho lo posible para dotar a comunidades de mejores infraestructuras y proyectos que las acompañen en momentos tan duros para el mundo. Manifestó que se ha coordinado por medio de las direcciones regionales de educación y también de la dirección de infraestructura para que las personas estudiantes reciban alimentos como solución al cierre de los comedores. Y en materia de infraestructura, el reto ha sido avanzar procesos que tenían muchos años en espera. Mientras tanto, Giselle Cruz, ministra de Educación, agregó que la meta de la estrategia es mitigar los procesos de violencia que se viven en la zona y promueven la seguridad de los estudiantes, así como un espacio propicio para el proceso de aprendizaje. Dentro de los trabajos realizados, se ha dotado a firma de bicicletas a estudiantes para que puedan movilizarse a los centros de estudio. Se promueven las actividades enmarcadas en la estrategia Convivir. Así mismo, se busca aumentar la conectividad y la donación de equipo tecnológico para asegurar la permanencia de los estudiantes en las aulas.